La Dirección de Cultura, la Orquesta de Cámara y la Carrera de Música de la UNAH ya han definido la fecha en la que se realizarán las audiciones para los nuevos integrantes de lo que será la Orquesta de Cámara. La Coordinadora de Difusión de la Dirección de Cultura, la licenciada Gabriela Carías, nos comparte algunos detalles en relación a este proceso que se realiza aquí en la Alma Mater. Sí, la Orquesta de Cámara con la Dirección de Cultura y la Carrera de Música realizamos lo que son las audiciones para tomar lo que es la preselección de los integrantes a la Orquesta de Cámara. Este proceso se hace normalmente cada año y se hace una solicitud a los posibles aspirantes para que hagan una preselección trayendo todo lo que es haciendo una inscripción y una serie de requisitos y documentos que ya los han presentado acá en la dirección en este transcurso de este mes de enero. Y ya el 26 se estarán realizando lo que son las audiciones. Usted nos comentaba que al menos 35 personas completaron este proceso de lo que fue la inscripción y la preselección, mismos que estarán siendo parte de estas audiciones. Exactamente, hemos tenido pues una buena respuesta, verdad, de los estudiantes, mayormente de los estudiantes de la carrera de música y los mismos que también muchos de ellos ya han sido integrantes de la orquesta y personas nuevas que han venido a presentar pues sus intenciones de formar parte de la orquesta. Normalmente esto también aparte de ser un requisito para poder formar parte de la orquesta sirve para hacer una nivelación a nivel técnico-artístico, verdad, de los mismos integrantes de la orquesta. Ahora bien, estas audiciones como usted ya lo mencionó se realizarán el jueves 26 de este mes de enero, pero ¿qué procede luego de las mismas? Bueno, en la carrera, la dirección de cultura y la orquesta con su director, se propone una terna, verdad, que es una terna académica, que son docentes de la carrera de música con el director de la orquesta y un representante de la dirección de cultura. Después del proceso que se hace durante todo el día, las audiciones, donde los integrantes presentan, se les dan ciertas piezas ya determinadas por instrumento, ya sea violín, viola, violonchelo o contrabajo, y ellos también proponen unas piezas que deben de tocar con ciertos requerimientos dados por la terna y posteriormente la terna de libera, se toman también en cuenta, por ejemplo, en esta ocasión, se está poniendo este nuevo requisito, que es que ellos presenten su historial académico o los que ya están, por ejemplo, en proceso de graduación, presenten ya su certificación de estudios y ver también todos los que ya han sido parte de la orquesta, pues ver su trayectoria como integrantes, que se toman en cuenta, pues los valores también de puntualidad y de buena actitud frente al trabajo. Y la orquesta genera lo que son, con la junta directiva, un acta de dictamen, donde ellos toman en cuenta todos estos aspectos técnico-artísticos y también de carácter un poco administrativos, para que ellos ya, la terna académica, genera un acta de dictamen de los integrantes para el año 2017 de la orquesta. Muchísimas gracias. La Coordinadora de Difusión de la Dirección de Cultura de la Alma Mater, conversando con nosotros sobre esta jornada de audiciones que se realizará el próximo 26 de enero para aquellos jóvenes que aspiran a integrar la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.